Tempranito nos fueron a sacar, nos metieron al camión, solo dijeron al camión, nada de estar viviendo aquí, que así, al camión, y fuimos al camión, cerraron. Puro migrante, se acaba de accidentar aquí en la entrada de la colonia del refugio. Y todos nos empezamos a reír, es cuando vimos que nunca regresamos, yo lo quería agarrar para que él regresara, y todos cuando volteé a ver, venían todos gritando. Y en ese momento yo no recuerdo, ni sentí como el caer del otro lado. Celso Pacheco sufrió ese accidente con otros 150 centroamericanos. Provenientes de distintos sitios, todos diseñaron una ruta con el mismo objetivo. Ganarse la vida en suelo estadounidense. En terreno guatemalteco, las oportunidades económicas no le sonrieron a don Celso. Pero huir del país, no fue una decisión inmediata. Para escuchar su relato, lo visitamos en su casa, ubicada en Santa Lucía, Utatlán, Sololá, a 145 kilómetros de la capital. Gracias. Una siembra de milpa es lo que oculta la casa de don Celso Pacheco. Es una vivienda prestada, en donde habita con su esposa Lucrecia y sus dos hijas menores. Es el sitio desde donde intenta reconstruir la vida que anhela para su familia. Don Celso tiene 33 años. Desde niño sabe que en Guatemala no siempre alcanza para vivir, sino que solo para sobrevivir. Yo ya a los 12, 13 años ya, bueno, empecé a costurar, ya empecé a trabajar, a apoyar a mi papá, pues hubo un tiempo donde él ya no podía. Y no, otro, ya no hay trabajo acá, entonces yo tuve que viajar en la capital para poder costurar allá. Tras la muerte de su papá y la mudanza de sus nueve hermanos, Celso encontró refugio en su esposa, Lucrecia, de 28 años. Unidos por la fe católica, diseñaron una primera ruta para sobrevivir. Aquel plan implicaba permanecer en Santa Lucía con una sola fuente de dinero, lo que Celso ganaba como costurero. Trabajo para las mujeres no hay, señala Lucrecia. ¿Por qué? Porque tengo a mis dos nenas. Si yo voy a trabajar, ¿y quién las va a ver a ellas? Y sus estudios, y limpiarlas, y mi casa, y todo. Entonces para una mujer, miro yo, pienso yo que es difícil. Difícil también se volvió a seguir esa ruta inicial cuando Celso sufrió un accidente de carro cerca de su hogar. Entonces nosotros íbamos ahí y se fue a revolcar el carro. Y bueno, yo sufrí una lesión ahí también que fue fuerte. Fue internado como 15 días acá en el hospital de Salomla. ¿Y qué le pasó? Pues se me fue una vena y el tendón. Los 50 quetzales que la costurería daba cada semana se tornaron insuficientes. Una deuda de 20.000 quetzales, que aún no está saldada, fue la que trajo la atención médica y salvó a Celso del incidente. Pero don Celso no es el único que afronta esas penas. Vive en un municipio en donde la dificultad económica está a la orden del día para muchos. No existen cifras exactas, pero en Santa Lucía, Utatlán, predomina la economía informal. La mayoría de los que gozan de un empleo se dedican a las artesanías o la agricultura. Quienes abandonaron la escuela en primaria componen el segmento más grande de la población. Nos falta, bastante nos falta, porque según también tenemos familias, ¿sí? Así como yo, pues, me estuvo con mi esposa, tuvimos casi 11, 12 niños. Aquí en Santa Lucía se gana solo para comer y todo eso, pero a veces uno quiere formar una familia o algo y no le alcanza, no le ajusta, pues. Hacer una casita, comprar un terreno, pues, ya no da abasto el dinero aquí, pues, por eso viajan para allá. ¿Migró a Estados Unidos? Sí, así es. Y cuénteme, ¿por qué se fue? Por la misma necesidad. No tenemos casa, no tenemos perreno, no tenemos nada. Quienes se migraron hace años dejan huellas en Santa Lucía. No es extraño ver cómo viviendas con más recursos se imponen sobre otras. Ya estaban algunos allá emigrados en Estados Unidos y después se fueron yendo uno por uno y hasta que se fue toda la familia completa y se quedó cerrada prácticamente la casa. Viviendas como esas convencieron a Celso y a Lucrecia de redefinir su ruta e incluir a Estados Unidos en el mapa. Aquí las personas que han superado, verdad, son los que se han viajado allá, pues, al año, dos años, tres años, pues, miramos. Ahí sí que se ve el cambio, verdad. Tiene su casita, compra su terrenito y todo eso. Entonces, sí, hay mucha diferencia. Una diferencia que esperan lograr con su casa prestada, que aseguran está a punto de caerse. Así como lo miramos aquí, la casita, pues, es de adobe y lo de arriba, pues, es nailo y lo que está deteriorada son las esquinas que están acá, que podemos ver. Las esquinas, la esquina que está acá se está separando, se está separando las dos esquinas y la que está acá también. ¿Y eso desde cuándo está así? Ah, pues, eso desde casi, desde que llegamos ya estaba así la casita, ya estaba deteriorada y todo. Con esa preocupación, don Celso salió rumbo a Norteamérica la medianoche del martes 7 de diciembre. El recuerdo de su hija, de 10 años, lo acompañó en su salida. Me pide muchas cosas e incluso me dice, papá, necesito un teléfono para realizar mis trabajos. Si no tengo computador, no tengo siquiera un teléfono. Ay, ni siquiera un teléfono puede comprar. Desde esta misma parada en el kilómetro 148 de la ruta interamericana, don Celso tomó su primera camioneta, el inicio de la ruta que originalmente lo iba a llevar hacia Estados Unidos. Entonces vino la camioneta y yo abordé. Y abordando la camioneta me llevó hasta el monumento del inmigrante. Y bueno, llegando el monumento del inmigrante, yo me quedé ahí, entonces ya después tomé un bus que me llevó a cuatro caminos. De cuatro caminos me agarré una camioneta que iba a Huevo, y de Huevo a la Mesías. Allí, en la frontera con México, un hombre le ofreció a don Celso llevarlo en camión hasta Puebla. Acordaron que en esa ciudad mexicana negociarían el pago, que rondaba en los 30 mil quetzales. Un muchacho preguntó ahí que cuánto en cuánto nos lleva y todo, y él dijo, aquí no es el momento. Aquí estamos, aquí nos pueden sorprender antes de empezar el camino, dijo. Pero el camino no terminó, y el negocio menos. El accidente sucedió el 9 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez. El furgón iba a más de 100 kilómetros por hora, se desvió y dejó 56 muertos, entre ellos 40 guatemaltecos. Solo sentía que yo tenía un besor sobre mí que era fuerte. No aguantaba ya ni respirar, ya estaba para morir. Quizás era como de este, miren, un bulto de personas de allá. Y entre ese bulto yo estaba entre ellos. Yo trataba de sacar la mano y sentí que el aire empezaba a ventilar la mano. Movía la mano pues para que alguien me ayudara y sentí que alguien agarró la mano y me sacó de entre los muertos, diría, no, porque todo estaba mal. Los muchachos que yo conocía ahí, todo el pelo de acá se había levantado. Escombró una peluca colgada acá y toda la sangre ahí. Y llegué con otra persona y le daba vuelta y todo se había partido. Lo de acá se había rompido el estómago. Yo tenía, quería ayudarle, pero él estaba en shock y todo, entonces murió en ese momento. Y en ese momento yo quería taparle. Y como estaba era muy fuerte. Muro migrante, se acaba de accidentar aquí en la entrada de la colonia del refugio. Y sin saber cómo regresar, las autoridades mexicanas lo trasladaron a un hospital, donde no pudieron aliviarle el dolor de pecho. Luego lo llevaron a un refugio. Allí conoció a un grupo de chiapanecos que le pagaron un taxi de vuelta a la frontera. Y nos preguntaron qué van a hacer ahora que les dijo el consulado. Dijimos que queremos regresar a nuestro país lo más pronto que se pueda. Pero aquí nos pidieron 15 días. Me dijeron, no, eso es mucho. Ustedes pueden irse de una vez. ¿Por qué les dicen así, digamos, la migración de acá y el consulado de Guatemala? ¿Cómo está su gobierno? Pues el gobierno ya debería de venir, de trabajar ya para venir por ustedes. Tan siquiera pagar un bus, pues. De la mesilla, don Celso regresó a Sololá en un bus costeado por los vecinos y la municipalidad de Santa Lucía. De verdad, es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Seguramente Celso, antes de irte, seguramente te encomendaste a Dios. Lo recibió todo el pueblo. Una mano fue lo que lo salvó del accidente migrante en Chiapas, pero ahora una mano no es suficiente. Un trabajo es lo que necesita don Celso para sobrevivir en el país que no le dio oportunidades. El dolor físico persiste. La pobreza le impide viajar para recibir atención médica en sus pulmones, lo que más lo aqueja. Don Celso está de vuelta en casa y ahora busca diseñar una nueva ruta de vida, esta vez sin Estados Unidos en el mapa. Quisiera que este mensaje llegara al presidente. Que el presidente tome cada carta en este asunto. Que busque un trabajo, que haga algo para las personas y que dejen de emigrar. Porque no todos corremos la misma suerte. Si desea apoyar a don Celso y su familia, esta es su cuenta bancaria.